Muy buenas tíos, soy 12RobG y hoy estamos en Limbo. Antes de nada, os quería comentar un par de cosillas muy rápidas. Como veis, estoy trabajando ahora con un croma. A partir de ahora, los gameplays van a ser así. Creo que queda mucho más limpio y deja más pantalla al gameplay, que es lo que nos interesa. Lo siguiente es que ya tengo cuenta en G2A. A partir de ahora, podéis comprar vuestros juegos desde mi enlace. Ya sabéis cómo funciona G2A. No os va a costar ni un céntimo de más el juego, pero sí me van a dar un pequeño porcentaje de esa compra que destinaré a nuevos juegos para el canal y Caves para sortear. Así que todos salimos ganando. ¿Qué se puede decir de G2A? Yo siempre compro allí, nunca he tenido ningún problema, así que no tengáis miedo por eso. Bueno, y como siempre digo últimamente, ya sabéis que me podéis seguir en Twitter y si os gusta el vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales, que realmente es lo que hace que el canal se expanda y llegue a más gente. Bueno, pues estamos aquí en limbo. Nos habíamos quedado en el letrero este que pone hotel y está... Bueno, pues está soltando unas chispas de miedo. Vale, por aquí intenté saltar y no llegaba. Pero veo una cuerda, ¿veis la cuerda de la T a la E? Imagino que eso se soltará de alguna manera. Así que vamos a intentar ir por arriba. Y vamos a ver cómo lo vemos. Vamos a controlar esto. Vale, parece que son cada cuatro segundos, ¿no? Voy a saltar, a ver si... Vale, justo. ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, la O está girándola, ¿veis? La cuerda de la T se ha caído, vale. La E está fija, por lo tanto por ahí no se puede pasar. Así que habrá que bajar. ¿Creéis que si me tiro por aquí voy a morir? No creo, ¿no? Yo diría que no tiene por qué, no es muy alto. Vale, perfecto. Y ahí tenemos la cuerda. Vamos a saltar hacia ella y... Vale. Vale, hemos apagado la E. Perfecto. Ahí había un interruptor y solo había que colgarse para apagar la E. Bueno, la E no, todo el cartel. Así que ahora podemos saltar con mucha más tranquilidad. Vale, pues vamos a ello. Parece que estamos llegando... Como a una ciudad, ¿no? Habíamos empezado como por las alcantarillas en el episodio anterior. Y ahora parece que vamos por los tejados. Vale, vamos allá. Ojo, la L está. Hay que ir corriendo porque... ¡Uh! ¡Uh! Este juego me gusta mucho, eh, tíos. Vale, estamos efectivamente por los tejados. Aquí hay una chimenea. Y... Eh... ¿Qué hay que hacer ahora aquí? Vale, ojo. Esto es una cúpula de cristal. Eh... Espero que no se rompa. No debe pesar mucho el niño. Así que, ojo, aquí no hay refuerzo de metal, si lo veis. Hay simplemente cristal. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Vale. Hay una escalera. Eh... ¿Esto qué es? No llegamos allí. Eh... La escalera se mueve. Pero parece que allí no voy a llegar, ¿no? Vamos a probar... Ojo, ojo. Se mueve. No. Allí no llega. Vale. Eh... Pues vamos a moverla. Esa pared es muy larga. O sea que por ahí no creo que se pueda hacer nada, sinceramente. ¿Y esto para qué es? A ver si empujamos aquí. Habrá que saltar desde la escalera y se romperá el cristal. No sé si será... Ojo, ojo. Se va, eh. Se va, no sé. Eh... El cristal este. A ver, con el salto del niño no se rompe. Pero imagino que si salto desde más arriba... No sé cómo lo voy a hacer porque... Vale. ¡Eh! Me he despistado, tíos. Vale. O sea, hay que caer y... A ver. Y si lo salto desde aquí no va a hacer eso. No lo acaba de romper, ¿vale? Hay que hacer el juego con la escalera. Que coge un poco más de altura y parece que va a dar con más fuerza, ¿no? Vale. Nos vamos... Ah, vale, vale. Nos dejamos caer por la cuesta. Vale. Ahora saltamos, ¿vale? Y ahora hay que estar pendiente. Perfecto. Vale. Vamos a la cuerda. ¡Uh! Menos mal que me ha dado por hacerlo rápido porque... Partía, ¿vale? Vale. Pues estamos aquí abajo. Por aquí no parece... Haber nada. Bueno, sí que hay algo, ¿no? A ver. Y para la derecha. No sé por qué. Yo pensaba que iba para la derecha, pero... ¿Para dónde tiro? Es que aquí está el gusano este que nos controla. Así que primero voy a ir para la izquierda a ver si... A ver si... A ver si me dejan llegar o no. Ojo. Vale. Le doy así y salgo corriendo. Vale. Vale, ahora sí. Es como darle un empujón. Salimos corriendo. Ahora el gusano nos va a obligar a ir hacia allí. Pero ya no tenemos el problema de que nos vaya a caer eso encima, ¿vale? Voy a darle para que vaya rápido. Porque total, sabemos que tenemos que ir para allí. Vale. Pues nada. Por aquí hay una flecha hacia arriba. Vale. El sol hace que vayamos hacia allí. Hay que vayamos hacia allí, pero... Me quedo atrancado con esto. Puedo salir. La cuestión no es salir. La cuestión es hacia la derecha que había, ¿no? Ahí sabemos que hay una flecha para subir arriba, pero creo que... No, esa flecha es la que se ha caído antes, claro. Vale. Por aquí hay oscuridad. No veo apenas nada. Vale. Parece que está tranquila la cosa. A ver si encontramos un pequeño animalejo de esos que se comen los gusanos. Vale. Aquí ya empieza a haber rollo. Hay que saltar. Hay una caja. Habrá que hacer algo con esa caja, pero hasta que no nos dé la luz. Vale. Ojo. Aquí ya empieza a haber movida. Hay como unos interruptores para este elevador, ¿no? Parece. Hasta que no me dé la luz en el gusano no voy a poder ir hacia la izquierda. Me estoy alejando un montón, tíos. Vale. Aquí ya hay luz, creo. No es suficiente. Pues tengo que saltar. Vale. Aquí ya no veo nada. Ah, sí, sí, sí. Otra plataforma. Perfecto. Y otra allí. Ojo, que se balancea este. Creo que hemos dejado pasar de más... Ojo. Aquí hay un interruptor o algo que vamos a pisar. Voy a saltarlo porque... No tenía que haberlo saltado, seguro. Vale. Me voy a triturar, tíos. Había una sierra ahí. Yo pensaba que no habría que pisar el interruptor, pero parece ser que sí. Es complicado porque como llevamos el gusano, el muñeco, si tú no haces nada, él sigue andando hacia adelante, ¿no? Entonces es difícil ajustar el salto encima de la caja y que te pille bien con la sierra. Pero, vale, ahora nos ha salido bien. Vale, subimos por aquí. Y ahí hay bichos de estos que se comen al gusano, por fin. Vale, ya estamos aquí. La sierra continúa haciendo eso. O sea que por ahí no podemos ir. No sé para qué valdrían los elevadores aquellos que habían allí. ¿Por aquí qué? Vale, por aquí no se puede salir. O sea que... Habrá que esperar que venga la sierra y saltar para volver. Vale, perfecto. Menos mal que va a una velocidad normal. Vale, vamos a volver por aquí. Ya decía yo que aquellos elevadores algo tendrían que hacer. Vale. Como veis esto se va nivelando. Así que lo que hay que hacer es levantar la punta y empezar a correr hacia allí. Para llegar allí. Aquella que es mucho más alta. Y ahora sube allí bastante. Y yo creo que... Voy a esperarme una más. Porque no quiero que me pase otra vez lo mismo. Vale. Ahí está. Yo creo que aquí llegamos. No, 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 tíos. No llegamos, eh. Vale, ahora sí. No había que hacer el juego completo de balanceo. Y ahora qué, tíos. Ahí no voy a llegar ni queriendo, ¿no? Aquí hay un tirador. Vale. Lo movemos hasta el borde. Soltamos. Me daba tiempo a montarme. Diría que sí. Pero no me quiero arriesgar. Prefiero que vaya balanceando. Hay que ajustar aquí el salto. Veo complicado, eh. Igual hay que hacerlo a la primera. Vamos a ver. Es que en realidad estamos moviendo más la de debajo que la de arriba. Pero bueno. Venga, vamos allá. Perfecto, tíos. Bueno, este puzzle lo hemos visto... Rápido. Hemos visto el asa ahí. A veces es que, claro, con estos colores tan oscuros no ves bien. Vale, aquí estamos en el elevador este. Que no sé qué hay que hacer. Subiendo. Bajando. Subiendo. Tiene un tirador, eh. Ojo, eh. No sé para qué vale, pero tiene un tirador. Subiendo y bajando. Vale, sube hasta ahí. Imagino que... Este tirador para qué vale. No lo mueve mucho, la verdad. Simplemente sube y baja el ascensor este. Bueno, es un poco raro, ¿no? Imagino que después habrá que hacer algo. Vamos a continuar por aquí. Ojo. Una nueva pieza. Que tenemos que tener en cuenta. Porque saldrán más, imagino. Vale, aquí hay un interruptor. ¿Qué va a hacer este interruptor, tíos? Vale, baja una cuerda. Ojo, ojo, ojo. Vale, para ahí. Vamos a ver. Para aquí, pero no... No llego a la cuerda. Yo que yo sepa, no hay nada que podamos traer. No hay nada por aquí en la esquina. Vale, había una caja, ¿no? Efectivamente, había una caja por allí. Que he dicho, esta caja, ¿para qué será? Vale, vamos a bajar el... El montacargas este. Y vamos a ir a por la caja. La vamos a subir allí. Y seguramente llegaremos... Vale, montacargas para, ¿no? Sí, vale. Aquí está la caja. ¿Sabéis lo que pasa? Que como los puzles se empiezan a estirar tanto en la pantalla... Llega un momento que ha sido mucho hacia adelante. Y no te acuerdas qué es lo que había, ¿no? Es lo que me ha pasado con esto de la caja. Pero bueno, ya estamos aquí. Vale. Me he quedado colgando. A ver. Vale. Vamos a saltar por detrás. Y ahora la empujamos. ¡Vamos, tía! ¡Ah! Bueno, no ha pasado nada. Por lo menos no he muerto. Y la caja no sé si se va a quedar ahí o va a caer otra vez en el... Vale. Se queda ahí. Así que... Imagino que no tendremos problema en empujarla un poquito y ya mantenerla ahí. Vale. Perfecto. Ahora esto es más complicado, ¿no? Porque aquí está el eje. No vamos a poder pasar esto. Lo que no entiendo es para qué el tirador del montacargas, ¿vale? Vamos a ver. Balanceate hacia aquí. Y encendemos esto. ¡Ah! Vale, vale. Claro. Efectivamente. Ahora puedes arrastrarlo más. Claro, no había pensado en esto, ¿no? Claro. La cadena cede un poco, entonces puedes tirar. Yo pensaba que no tiraba más de él por el peso. Vale, vale. Hemos resuelto otro puzzle. Pues nada, ahora ya sí podemos subir aquí. ¿Y ahora qué? Ahora habrá que darle primero al interruptor para que suba, ¿no? O sea que vamos a poner la caja por aquí porque vamos a pegar... Vamos a tener que pegar un salto razonable. Así que le damos al interruptor y corriendo... Vale, perfecto, tíos. Vale, imagino que habrá que saltar aquí a la derecha. Así que vamos a balancear la cuerda. Ojo, que va muy para arriba, ¿no? No, no, vale, vale. Para. Vale, nos balanceamos bien. Y ya llegamos de sobra. Vale, aquí hay una pinza que no va a abrir, ¿no? Hasta que no le dé al interruptor. Mierda, ¿esto para qué es? Hostia, la sierra, la sierra, ¿la veis? Vale, ¿cómo llego hacia arriba? Hostia, viene más rápido ahora. Vale. Me ha troceado, tíos. Vale, pues me he tenido que parar aquí un momento en frío a pensarlo, tíos. Y es que yo estaba pensando si se podían apilar cajas y decía que obviamente no, pero sí que puedo ponerla debajo mientras cae la otra, ¿no? Así que voy a buscar una combinación de tiempo, ¿vale? La sierra ya empieza a caer. Yo creo que con este tiempo ya me daría tiempo a llevar la caja allí. Vamos a dejar que caiga la otra. Empujamos esta. No sé cómo va a estar con lo de la sierra, pero por lo menos para saltar la sierra voy a dar... Ahí está, tíos. A veces hay que pararse a pensar porque estás metido aquí en la acción y no... No ves solución posible, ¿vale? Vale, eso era un animal, un bicho, ¿qué cojones era? Bueno, por aquí no se puede ir porque está oscurísimo. La escalera esta está un poco destrozada. Vamos a darnos prisa. Aquello es una llave de grifo o algo así, tíos. Pero ahí no llego. Vale, tenemos una caída por aquí. No muy grande, parece que es un trocito. ¡Ojo! ¿Qué cojones es, tío? Un saltamontes... ¿Una mosca gigante? Un mosquito, vale. A mí no me hace mucha gracia, tíos. ¿Qué queréis que os diga? No sé, tíos. No le pillo el truco a esto. En este puzzle estoy perdido, ¿vale? No hay nada que podamos coger. Simplemente está la especie de mosca o mosquito este. Y nada más. Y si me acerco lentamente me deja acercarme un poco más, pero... No lo suficiente como para... ¡Ey! ¡Vale, vale, vale! Suéltame, ¿no? ¡Hija puta! Me acabo de cargar una pierna del mosquito este. Bueno, pero hemos conseguido subir. Pues eso, parece que había que acercarse lentamente. Estáis descubriendo los puzzles conmigo, ¿eh? No os creáis que yo he jugado a esto. De hecho, en alguno me atranco bastante, ¿vale? Aquí hay una cadena que está funcionando por arriba. Están metiendo musiquilla de... No sé. Para meterte un poco de tensión en el cuerpo. Aquí tenemos un interruptor. Ojo, cae agua ahora. Algo está pasando, ¿por qué el interruptor? Ahora hay más ruido. Aquí hay una cadena. No sé qué hay que llevar ahí, porque obviamente hay que dejar algo que esté ahí fijo. Por aquí no tenemos nada. Simplemente la pierna del mosquito, que no creo que se pueda hacer nada con ella. Porque ni... Ni pesaba ni nada. Vale, así que vamos a mirar otra vez. Bueno, la cadena esta. Aquí hay una tubería con agua. Aquí no se puede hacer nada. No, agua no. Una tubería con gas. Vale, aquí tenemos el interruptor que abre la puerta. Pero vale, por debajo se puede ir también. A veces, tío... Es que se ve tan oscuro que... Vale, aquí hay una caja. Tampoco entiendo mucho el concepto, porque... Vamos a ver si yo puedo llegar por detrás. Hay una caja que podemos subir la escalera, pero voy a mirar por aquí que no haya nada más. Vale, aquí hay una rueda gigante. Y eso es un interruptor que va a hacer que el mecanismo se ponga en marcha. Así que de momento vamos a usar la caja para subir arriba, a ver si llego. Y después vamos a probar el mecanismo ese. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, estos puzles ya, tíos. Vale, aquí... Podemos mover la rueda esta de un sitio a otro. ¿Y esto qué va a poner en marcha? Vale, vale, ojo, ojo, que no se caiga, que no se caiga. Joder, tío. Te lo estoy diciendo. Vale, después habrá que llevarlo hasta la otra. Vale. Vamos a pensarlo antes. Vamos a poner esta aquí. Al tope, que es... Imagino que es donde hará tope con la otra, ¿no? Efectivamente. Vale, pues... Ahora sí estamos preparados para esto. Dame una rueda. Y la vamos a llevar hacia la otra. Y ojo porque... Esa... Oh, yo, 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 yo... ¿Y ahora qué, tío? ¿Y cómo muevo la otra? Eh... Vale, lo que hay que hacer... Es... Dejar esto aquí. Activamos la rueda. Saltamos por encima. Empujamos la plataforma. Venga, dame la rueda. Ahora vamos marcha atrás. Y ahora sí podremos empujar la otra plataforma. Vale. Vale. Vale, pues lo hemos conseguido. La rueda va a ir... ¿Hacia dónde? A que se queda en el interruptor de abajo, tíos. Vamos a ver. Vale, ya sé... Ya sé para qué. Lo que necesitamos es llevar la caja... A este punto. Y para eso necesitamos abrir la puerta. Que va con el interruptor, ¿vale? Así que la rueda habrá ido por aquí. Y nosotros necesitamos ponerla... Aquí, seguramente. ¿Y cómo se queda esta rueda aquí? Porque se va a venir hacia abajo. Vale. Ah, igual vuelve. A ver. Si la tiramos de aquí... La tiramos de aquí. Vamos corriendo. Nosotros vamos más rápido que la rueda, ¿no? Joder, tíos. Vale. Se ha quedado bloqueada la puerta... Pero ahora podré empujarla. Ojo que... Lo voy a hacer otra... Ah. Lo voy a hacer otra vez... Porque si no, al final... Voy a poder tirar la caja. Pero me voy a llevar un ostión con la puerta, ¿no? Así que lo voy a hacer otra vez. Y vamos a ver si podemos sacar ya la caja. Ya que la rueda me parece que viene en dos tandas. Vale. Una tanda. Vale. Ahora sigue subiendo. Y en otro momento la veremos aparecer por aquí. Y es cuando hay que empujar. Perfecto, tíos. Todos los puzzles están muy pensados, tíos. Y... Y nada, echándole un poco de... De tranquilidad, ¿no? Y mirando cómo está todo. Se consigue. Así que... Yo creo que es buen momento para dejar... Para el siguiente capítulo, tíos. Ya veremos qué es lo que hace esta rueda mecánica. Así que nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!